Bueno Octavio, es un privilegio para nosotros, ¿verdad? Como ya sabíamos, dominicano aquí en el departamento Baco de Detroit. Ahora, tu nuevo equipo, siendo el rey, menos el jugador que como más equipo ha estado. Sí, estoy bastante bien contento de que fue el puesto bien que nos dio. Estoy en una nueva casa, me siento bien. No estoy contento nada, porque todo se trata de un nuevo equipo. Es un único lugar, un único lugar. Octavio, físicamente es aquí con el equipo de Detroit. ¿Qué tú esperas de tu cuerpo a nivel físico y también la oportunidad que podrías recibir aquí? Bueno, yo espero en Dios que, ¿sabes? Primero que todo, hacer mi trabajo y la oportunidad que me den para yo poderlo hacer, tú sabes. Esperando que tenga una temporada excelente para yo poder ayudar lo que es el equipo de Detroit, que tiene mucha hambre de ganar y tiene mucho deseo de ganar. Yo espero en Dios que Dios me ayude a ser parte de esa ofradía que queremos ganar. Queremos tener, o sea, el éxito y queremos llegar donde queremos llegar, haciendo lo que es el equipo de Detroit. O sea, que solo pedirle suerte a Dios y salud y que me mantenga sano el año entero para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Se sabe que tú vas a tirar séptimo y tres dominicanos contigo, van a terminar el partido, cuando el partido esté a favor. Siete, ocho y nueve. Eso no se ve todos los días. ¿Cómo le haces a Dios? Me haces a decir bien, porque creo que es la primera vez, no sé, creo que es una de las primeras veces donde tres dominicanos serían los últimos pinches en pichar un séptimo, Octavio Nubenoini, en la grande liga. Yo creo que es un privilegio para nosotros y de verdad que es un gusto y un placer para nosotros estar en esa posición. Poder hacer eso. ¿La relación con los dominicanos en el equipo? No, tú sabes que yo me adapto a todo el mundo. Yo soy sumamente una persona muy amigable, muy amistosa, muy funny, o sea, como... Chistoso, relajado, divertido. Exactamente, y creo que por esa vía, gracias a Dios, pues me llevo bien con todo, no solamente con los dominicanos, también con los americanos. O sea, es una química realmente que yo he creado en mí y en mi carrera y quizá por esa razón es que he estado en tanto equipo, porque todo el mundo me quiere. O sea, que hay que seguir con la misma mítica y llevarme bien con mis compañeros, no solamente los dominicanos, sino los americanos también. Por último, la liga dominicana, en ocasiones tú has estado ahí reciente, siendo ya una estrella del mejor partido. ¿Hay oportunidad otra vez a pedir que el cambio de un mejor, el mejor, porque vuelva a salvar ayer? Bueno, sí, hay oportunidad y yo especialmente traño, tengo esos planes, con Dios por delante, espero en Dios que me dé la balanza. Y todo, para yo poder estar en lo que era, para Dios por delante y poder participar y totalmente mantenerme en la mejor forma para ir para el plástico, porque ya viene en el 2013, con Dios por delante, sí, pues, tengo todo como espero en Dios tenerlo, o sea, todo mi, o sea, está firmado y todo, todo por el estilo. Pues yo, con Dios por delante, picharé en la liga dominicana, claro está, necesito estar firmado primero, antes de comenzar a abogar en la liga dominicana. Muchas gracias, Octavio, tengas excelente temporada. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en su programa.